Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias. Para la zona de frontera, Bolívar se compra 21 pesos y para la venta 21 pesos con 50 centavos. El dólar, tasa representativa del mercado en 2028 pesos con 3 centavos. El euro en 2.548 pesos con 82 centavos. La libra del café se cotiza hoy en 2 dólares con 26.